¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Los quería mantener un poco al tanto de en qué anda la grabación del tercer disco de Masiva. En este momento terminamos con gran parte de las baterías y estamos reamplificando bajos. ¿Por qué? Porque para que suenen espectaculares los paso por la FM3 de Fractal Audio. Los podría pasar por el Axe FX, es lo mismo mi preset, es exactamente el mismo. Así que agarramos la línea de bajo, la pasamos por un prevalvular muy copado, de ahí sacamos señal, entramos a la Fractal y hacemos la reamplificación con mi preset. Ahora les muestro, ahí pueden escuchar algo de fondo de lo que está sonando la reamplificación, es decir, en este momento estoy reamplificando uno de los temas. Así que déjenme más o menos que agarro la cámara y les muestro de cerca cómo vienen las conexiones. Bueno, lo que vieron fue bastante simple, es decir, no es una cadena de audio compleja, simplemente hay que saber qué tenés que conectar a qué lugar. Bueno, básicamente, de mi conversor, sí que es el que está allá atrás, que ahora por ahí no lo ven, que se los mostré al principio, el Aurora de Lynx, lo que hago es, como ese conversor tiene 8 salidas, tengo las salidas principales, por ejemplo, que van a los monitores, y después me sobran 6 salidas que puedo usar para otras cosas. Bueno, de ahí agarro una salida cualquiera, de la 3 a la 8 puede ser la que se me cante, y de esa salida voy a rutear la señal, que obviamente el ruteo lo hago desde Logic, si digo que el canal donde tengo la línea de bajo, en vez de enviarme señal a los monitores, me envié señal a la salida, por ejemplo, 3, que es lo que estoy haciendo en este caso. Esa salida 3 la traigo a la entrada del preamplificador este, que es un EDAX, que está buenísimo, un prevalvular que da mucho color a la señal. Ahí procesa la señal, ese preamplificador, y me da una señal de línea, que la señal de línea yo la voy a ingresar como si fuese señal de instrumento, porque además el EDAX tiene caja de reamplificación, la voy a ingresar como señal de instrumento a la FM3 de Fractal. Esperen que paro esto acá porque ahí terminó de hacer la reamplificación de este tema. Entonces, una vez que tengo la señal en Fractal, proceso todo con mi preset de bajo, que tiene una simulación de Ampeg, que es cabezal y caja 8x10, pongo compresor, etc., todo lo que necesito para tener el sonido de bajo bien armado, y ahí salgo directamente de la FM3 y vuelvo a entrar a dos canales de la Aurora de Lynx. Puede ser cualquiera de los ocho canales que tengo, eso no hay ningún problema. Una vez que ingresé ahí, directamente lo que hago es envío la señal de esos canales a los monitores, para así escucho lo que estoy haciendo, termino de ajustar el sonido y pongo grabar. Y listo, se hace la reamplificación y es lo que estuviste escuchando mientras yo hablaba. Muy pronto, más novedades.